Hola, soy Hola, soy El Cuervo. Este es uno de los poemas más populares escritos en lengua inglesa, una obra que sirvió para dotar de fama internacional a su autor. A continuación, os ofrezco El Cuervo de Edgar Allan Poe. En una noche favorosa, inquieto, releía un vetusto mamorpleto cuando creí escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije, y nada más. Ah, me acuerdo muy bien, era en invierno, e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bien hechora al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora para siempre jamás. Sentí el cedeño y crujidor y elástico rosar de las cortinas, un fantástico terror como jamás he sentido. Había y quise aquel ruido, explicando mi espíritu oprimido. Calmar por fin. Un viajero perdido, dije, nada más. Ya sintiendo más calma, caballero, exclamé. O dama, suplicaros, quiero, os sirváis, excusar. Mas mi atención no estaba bien despierta, y fue vuestra llamada tan incierta. Abrí entonces de par en par la puerta. Tinieblas, nada más. Vivo al espacio, exploro la tiniebla, y siento entonces que mi mente puebla, turba de idea, cual ningún otro mortal las tuvo antes, y escucho con oídos anhelantes, Leonora. Unas voces susurrantes murmuran, nada más. Vuelvo a mi estancia, con pavor secreto, y a escuchar torno, pálido e inquieto, más fuerte, golpetear. Oigo, me digo, toca de mi ventana, comprender, quiero la señal alarcana, y calmar esta angustia sobrehumana, el viento, y nada más. Y la ventana abrí, revolcado, y entonces, un cuerpo venerando como ave de otra edad, sin mayor ceremonia, entró en mi sala, con gestos señorial y negras alas, y sobre un busto, en el pintel del palas, posuse, y nada más. Miro al pájaro negro sonriente, ante su grave y serio continente, y le comienzo a hablar. No sin un dejo de intención irónica. Oh cuervo, oh venerable ave anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo. Jamás. En este caso, al par grotesco y raro, maravilléme, al escuchar tan claro, tal nombre pronunciar, y debo confesar que sentí susto, pues ante nadie creo, tuve el busto, de un cuervo ver, posado sobre un busto, con tal nombre. Jamás. Jamás. Cual si hubiese vertido en ese acento, el alma cayó el ave, y ni un momento las plumas movió ya. Otro de mí ha huido, y se le alcanza, que él partirá mañana sin tardanza, como me ha abandonado la esperanza, dijo el cuervo. Nunca más. Una respuesta al escuchar tan neta, me dije, no se inquieta, secreta. Es esto nada más, cuánto aprendió de un amo infortunado, a quien tenaz ha perseguido el ave, y por solo estribillo ha conservado ese. Jamás. Jamás. Rodré mi asiento hasta quedar enfrente de la puerta, del busto y del vidente cuervo, y entonces ya reclinado en la blanda cedería. En sueños fantásticos me hundía, pensando siempre, que decir querría, aquel nunca más. Largo tiempo que Deme hacía en reposo, aquel extraño pájaro minoso mirando sin cesar, ocupaba el diván de tercio pelo. Juntos nos sentamos, y en mi duelo pensaba que ella nunca en este suelo lo ocuparía más. Entonces, pareció el aire denso, con el aroma del quemado incienso de una invisible aletad, y escuchó voces repetir fervientes. Olvida el honor, bebe el inepentes, bebe el olvido, no te metales fuentes, dijo el cuervo. Nunca más. Profeta, dije, a un gur de otras edades, que arrojaron las negras tempestades aquí para mi mal. Huesped de esta morada de tristura, di fosco engendro de la noche oscura, y si un bálsamo habrá al fin a mi amargura, dijo el cuervo. Nunca más. Profeta, dije, oh diablo, infausto cuervo, por Dios, por mí, por mi dolor acervo, por tu poder fatal, dime si alguna vez Leonora volveré a ver en la eternal aurora, donde feliz son los que duves mora, dijo el cuervo. Nunca más. Sea tal palabra la postrera, retorna a la plutónica ribera, grité, no vuelvas más, no dejes ni una huella, ni una pluma, y mi espíritu envuelto en densa bruma, libra por fin el peso que le abruma, dijo el cuervo. Nunca más. Y el cuervo inmóvil, fúrnebre y adusto, sigue siempre, de pala sobre el busto, y bajo mi fanal, proyecta mancha lúgubre en la alfombra, y su mirada de demonio asombra. Ay, mi alma ilustrada de su sombra, se liberará. Nunca más. Nunca más. Nunca más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!